Hey mi gente, si quieres saber todo mi secreto, no te puedes perder esta edición de la revista Bea. Desde Europa, Manuel Turizo habló sobre su carrera, la canción que hizo con Shakira y las claves que lo convirtieron en estrella mundial de la música. Siete estrellas orgullosas del tricolor colombiano. Pillamos a James y a la ex de Nicky Jam en Miami. ¿La venezolana sería su nuevo amor? Libro de la cocina Bea. Conviértete en un chef de platos criollos. Disfruta la inversión impresa o digital en nuestra app y en el nuevo portal revistabea.com.co a partir del 14 de julio. Gracias.